Es el avión Bandera, el más exitoso de Airbus, el A320, utilizado masivamente en todo el mundo, tanto por las compañías convencionales como por las low cost, como en el caso del accidente. Aproximadamente en Europa hay unos 20, entre 20 y 30 mil vuelos al día, y según datos que he estado chequeando, pues sí, alrededor del 15% son Airbus A320, vamos. La aeronave siniestrada, la 147 de las más de 6.000 construidas, se estrenó en vuelo en 1991. Parte de las piezas se fabrican aquí, en España. Se trata de un avión de dimensiones pequeñas, con capacidad para 150 pasajeros y económico. Ahí está parte de su éxito. El de hoy no es el único accidente protagonizado por un Airbus A320. Muy reciente, el del pasado 28 de diciembre en Indonesia, en el Mar de Java, cubría la ruta Indonesia-Singapur y una hora después de despegar, perdió el contacto con la torre de control y falleció toda la tripulación y el pasaje. En total, 162 personas. Pero además, este modelo de avión consiguió superar un aterrizaje forjoso sin víctimas. Fue aquí, sobre el río Hudson, cerca de Manhattan, en enero de 2009. La aeronave cayó sobre aguas heladas y la evacuación logró hacerse sin pérdida de vidas. En total, el A320 cuenta con al menos seis accidentes desde que comenzó a volar. Por cierto, que hace cuatro meses, un avión similar de la misma familia, un A321, sufrió un incidente en un vuelo que salía de Bilbao a Múnich, cuando empezó a perder altura a los 15 minutos de despegar por un bloqueo en las ondas.